todos los pitbulls son asombrosos están llenos de amor no es cierto todos los pitbulls son agresivos y mucha gente está de acuerdo con este mito por falta de educación experiencia e investigación recordemos que los perros siempre querrán mejorar su situación actual entonces empecemos con estos mitos hola canijos cómo están este es otro episodio de patitas al aire con caro arte haga y yo soy caro arte haga también conocida como caro de dog trainer muchísimas gracias de verdad a todos por el apoyo en estos nueve episodios el día se viene algo muy muy bueno si les gusta lo controversial este es su canal favorito de seguro este espero que se estén divirtiendo con el clicker lo que vimos la vez pasada este y también se acuerdan que antes del clicker vimos sobre adoptar un perro perritos rescatados todo eso bueno como nos encanta trabajar con perros rescatados y apoyar a gente que lo hace y lo hace muy bien en alma animal tulum hace así es la página van a encontrar el link aquí de todas formas están organizando una rifa en la cual se pueden ganar unas sesiones con nosotros en línea digo a menos que estén en cdmx ahí se puede hacer presencial pero estaría increíble que pudieran donar hacer un donativo generoso o lo que lo que puedan lo que puedan donar la verdad es para una clínica de esterilización a bajo costo saben que eso es increíble nos encanta apoyar entonces vayan donen y esperemos que puedan ganar por acá les dejamos el link vale ok entonces recuerden porfa suscribirse darle like compartir y hacer que esto toda esta información llegue llegue a muchísimas más personas eso sería increíble la verdad para que cada persona que escuche estos podcast se anime a sacar a su perro del jardín de la azotea y ponerse a entrenar con su perro a crear una relación un vínculo con su perro y vivir juntos su mejor vida no es esa es la meta con todos estos podcast recuerden que estamos en youtube y otros servicios de podcast nos pueden escuchar mientras van manejando mientras están en el baño lavan los trastes mientras entrenan a su perro lo que quieran yo he hecho escucho podcast mientras entreno detección y me gusta pero bueno el tema de hoy es mitos sobre perros vamos a desmentir algunos mitos sobre perros su entrenamiento de perros este porque nos gusta hacer esto porque la desinformación es devastadora o sea la desinformación es lo peor que puede existir y puede afectar seriamente puede ser algo de vida o muerte de verdad puede afectar muy muy grave la la relación entre perro y su propietario e incluso entrenadores como entrenador si tú estás desinformado eso puede ser muy peligroso para ti para tus clientes humanos y perrunos no recordemos que todos los perros son diferentes no hay un arregla todo para para todos los perros no no hay una máquina no son una máquina no es algo que podemos programar en una máquina y simplemente se transfiere al cerebro del perro no si no sería muy muy fácil en todos estos mitos yo podría hacer un podcast de cada uno de ellos entonces la verdad es como una embarradita de desmintiéndolo nada más entonces empecemos con estos mitos mito número uno de todos los perros quieren complacer cuántas veces no has escuchado no no importa los perros quieren complacer mueren por complacer si esto fuera verdad la industria del entrenamiento de perros no existiría estaría muerta o sea los perros de verdad quieren complacerse a sí mismos llenar sus necesidades no la de nosotros si fuera si fuera al contrario la verdad es que no necesitaríamos entrenadores imagínense que o sea quisieran estar haciendo todo lo que nosotros queremos eso eso requiere mucho trabajo y lo hacen porque hay algo de lo que ellos se benefician recordemos que los perros siempre querrán mejorar su situación actual y entonces tenemos que entender todo esto para desarrollar una relación adecuada con ellos en la que nos entendamos mutuamente entonces mito número dos la esterilización y o la castración resuelve problemas de comportamiento no es así no es así siempre de hecho en temas como agresión problemas de jerarquía también pueden peorar las cosas este porque porque se afecta el balance hormonal entonces es un perro desequilibrado no sé cómo va a reaccionar a este procedimiento lo desequilibras más hormonalmente imagínense qué es lo que pasa no se hace un desastre lo más es educado como entrenadores lo más educado que un entrenador te puede decir acerca de un problema conductual y si tú preguntas de hay si lo esterilizo para que sea menos agresivo el entrenador te debe decir mira es un 50 50 o sea 50 por ciento que ayude 50 por ciento probabilidad de que no ayude este ya que los puede incrementar o disminuir pero pues nada es seguro no hay casos en los que ha ayudado muchos de ustedes han de tener casos en los que dice no así la esterilice y mi parra se calmo o al revés no entonces no no es nada seguro ya la esterilización digo es un tema muy muy grande culturalmente en el tema de salud también pero aquí nos estamos enfocando a ese mito no de ahí se le va a quitar lo agresivo si lo esterilizas no te lo puedo asegurar es un 50 50 entonces no hagan caso de ese mito mito número 3 jugar al tog o estira y afloja cuando están jugando con una cuerdita un mordedor algo así a que estiran y aflojan no con el perro bueno muchos dicen que jugar al tog puede causar problemas de agresión no es cierto muchos sueños creen esto ya que es es muy fácil echarle la culpa a un juego por o sea como que decir es culpa del juego cuando no no quieres echarte la culpa a ti mismo o a la falta de estimulación que que tiene tu perro o a la falta de trabajo que le das a tu perro en otras áreas del día a día la verdad es que ese es un juego increíble para todos nuestros perros y es increíble también para la relación con ellos ayuda el juego de verdad ayuda a cimentar una relación de una forma tan increíble o sea para nuestros perros es como wow estoy jugando con mi humano me encanta es un buen momento para disfrutar junto a ellos si el juego con tu perro te causa estrés no lo hagas contrata un profesional y te vamos a ayudar a encontrar un juego adecuado para tu perro y para que ambos lo disfruten no muchos dueños al jugar el tog se espantan no al escuchar que sus perros vocalizan no pero qué es lo que pasa que muchos perros disfrutan tanto este juego se meten tanto en el juego que son vocales empiezan a vocalizar no pasa nada no te preocupes este 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 juego ayuda a liberar el estrés crea confianza y establece límites yo 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 no empiezo a jugar hasta que mis perros saben lo que es soltado lo que es suelta porque así tenemos un juego cero estresante ok el perro nunca se preocupa de que le voy a quitar algo cosas así recuerda que el juego debe ser justo no quieres tener un juego en el que tú eres el bully de tu perro es en el que tú le haces bullying a tu perro haces que tu perro pierda todo el tiempo eso es lo más injusto del mundo y no es un buen juego si tu perro presenta problemas de comportamiento créeme que la raíz de verdad no no es este juego o sea la raíz de un problema de comportamiento no es un juego entonces llama un entrenador para que te ayude a que juntos puedan encontrar la raíz y seguir jugando con tu perro no este por ejemplo yo tengo sobrinos no voy a usar la edad de dos de ellos a los que veo más frecuentemente uno tiene nueve una tiene 15 va a cumplir 15 hay feliz cumpleaños sophie y va a cumplir 15 apenas entonces yo juego mucho con ellos he jugado con ellos muchos muchos años o sea muchísimos años un día uno de ellos me dijo ay caro me divierto mucho contigo ok qué chido ellos nunca nunca me han faltado al respeto nunca y si llegara el día en el que me faltaran el respeto no es por jugar con ellos me entienden ven el punto al que voy o sea yo debería de analizar que otras áreas de nuestra relación he fallado o no establece un límite cosas así y bien que les dé como que entrada a faltarme al respeto no el juego no 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 causa que un perro te falte al respeto no no puede causar problemas conductuales vale el ponerte a la altura de tu perro no no debe o de un niño no debe de generar faltas de respeto mito número 4 que de hecho lo escuché hace poco debe dice deberías esperar hasta los seis meses para entrenar a tu perro no 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 el entrenamiento empieza desde el momento en el que llegas a casa desde que el cachorro llega a casa o el perro llega a casa incluso yo digo que es mejor ya tener un entrenador haber encontrado a alguien que te pueda ayudar con quien tengas confianza con quien sepas la forma de trabajar desde antes que llegue tu perro a casa así te puede ayudar hasta seleccionar un perro adecuado para tu familia para tus necesidades y que cumpla con tus expectativas otra vez como yo este este mito porque se propagaba este mito porque antes los entrenamientos eran sumamente aversivos con cadena metálica no este todo era asistiendo al perro físicamente jalándolo entonces los entrenadores al menos tenían la decencia de esperar a que el perro terminara un poco de su desarrollo y que el entrenamiento no fuera a afectar partes físicas como lo son la tráquea pero bueno ahora hay verdaderos profesionales que te pueden orientar desde eligen a tu perro y cómo crear la mejor relación con tu perro sin el uso excesivo de la fuerza mito número 5 todos los pitbulls son agresivos bueno ellos como cualquier otra raza tienen el potencial de ser agresivos así como un vernez como un labrador como un yorkshire como un chihuahua lo que quieras puede llegar a ser agresivo también un pitbull definitivamente pero qué pasa los pitbulls pueden tener ciertas tendencias que hacen que van de 0 a 100 en segundos estoy bien me cagaste no se enciende es muy ahora sí que muy muy volátil no este van de 0 a 100 en segundos esa es mi mejor forma de describirlo y qué pasa si juntamos un perro con estas tendencias con un propietario novato que no sabe de comportamiento ni ni siquiera tiene idea del temperamento del perro pues qué pasa no o sea es una mezcla para el fallo o sea sería terrible y pasa mucho no por eso hay tantos accidentes y si muchos pitbulls causan accidentes pero también muchísimas otras razas pero qué pasa a siempre a los medios les va a llamar más la atención el de pitbull mató un niño a que el bulldog francés no el bulldog francés que mató a alguien no o que le desfiguró el salchicha que le desfiguró la cara a un niño si fuera un pitbull o sea ese perro ya estaría muerto pero el salchicha o sea el duck shunt nadie hizo nada nadie ni siquiera parpadeó y hizo un daño terrible no este entonces es eso es básicamente eso pero entonces nos lleva a otro mito que dice todos los pitbulls son asombrosos están llenos de amor son perros niñeras si tú si tú crees que es un perro niñera y lo quieres por eso contrata una niñera o sea no hay más quieres que alguien cuida a tus hijos contrata una niñera punto un perro no va a ser niñera nunca entonces decir que todos son asombrosos es lo mismo que decir que todos los pitbulls son agresivos es igual de irresponsable porque porque como hablábamos está el temperamento no entonces qué pasa metemos esa ideología todos los pitbulls son asombrosos los amo guau no entonces alguien sin experiencia se encuentra con un pitbull con un temperamento terrible y es lo que ya comentamos no se vuelve un desastre este hay accidentes y pues es eso no por eso esas dos ideologías son bastante malas no me gusta no me gusta fomentarlas y recordemos el temperamento es súper importante el temperamento hace que el perro sea un individuo no este y pues siempre se trata de ese individuo en particular y del temperamento que traiga también como las experiencias todo eso pero bueno esto nos lleva el mito número 6 el del pitbull fue 5 como 5 y cachito no entonces mito número 6 depende de cómo lo críes o sea tú puedes tener un pitbull pero si lo creas bien no pasa nada ok el como el como crisa un perro le da buenas ventajas a tu perro o sea el criarlo bien socializarlo exponerlo todo eso le da muchísimas ventajas buenas para ser un miembro bueno de esta sociedad pero desafortunadamente no lo es todo vamos a hablar un poquito de genética la genética es importante y a mucha gente se le olvida entonces si tenemos una mamá perrita que ya mató a 20 perros mordió a 10 humanos ok no no suena mal verdad suena muy padre la juntamos con papá perrito que ya mordió a 5 niños mató ganado mató otros perros y se cruzan que sale o sea de verdad díganme que va a salir no genéticamente es una mezcla muy muy mala entonces qué va a pasar esos cachorros van a tener esa predisposición a ser similares o iguales porque la genética no o sea es lo mismo que nosotros o sea como que con humanos no o sea tenemos esas por eso ciertas enfermedades no el trastorno bipolar por ejemplo es hereditario cosas así este se van pasando es lo mismo con los perros todo todo eso se va pasando entonces qué pasa los dueños de esos cachorros van a tener que ser dueños sumamente experimentados y el entrenamiento la comunicación y la estimulación deben de ser prioridad ya que esos cachorros van a tener la tendencia a problemas conductuales entonces ahí como los podemos ayudar criándolos muy bien pero si algún día se detona genética también están los casos opuestos de perros que han sido tratados terriblemente y han tenido la peor crianza pero su temperamento y disposición permitió que esto no afectará su conducta por ejemplo ver bernés que viene de un criadero muy bueno con papá bernés de otro criadero muy bueno hacen un bernés muy bueno ese bernés pues qué pasa tal vez no tuvo las mejores oportunidades en la vida pero aún así como que no no le importa no sigue sigue siendo muy 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 buen perro no 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 afectó su conducta este entonces por ejemplo para eso existen los criadores voy a poner el ejemplo de los monjes de news kit ellos dicen en su libro que un día un cliente les dijo por qué ir con un criador bueno y en eso el hijo del cliente tres años estaba con el macho pastor alemán y el niño le jala la cola así muy muy fuerte al pastor alemán y el pastor alemán lo que hizo fue voltearse y le lamió la cara al niño y siguió con su vida y dijo eso el monje le dice eso es por lo que buscamos una crianza buena no genética temperamento vale entonces ese ese es el punto no no es sólo en como los crías también la genética el temperamento tiene todo que ver todo todo entonces la crianza se influenciará su comportamiento pero nunca nos olvidemos del poder de la genética mito número 7 así es cierto así mi perro necesita otro perro para ser feliz los perros creen que son capaces de vivir una vida feliz sin la compañía de otro perro janis créeme que sería más feliz si nunca hubieran llegado sus hermanos pero bueno se adapta y sigue siendo feliz pero prefería la vida como hija única no entonces si quieres que tu perro sea feliz no necesitas otro perro de verdad lo que tú necesitas es darle ejercicio físico ejercicio mental y comunicación clara para que tu perro siempre siempre tenga todas sus necesidades cumplidas recordemos que como ellos no tienen que ir al banco no tienen que ir al trabajo no tienen que dejar a los niños no tienen que hacer la cama todo eso o sea imagínense una vida sin todo esto que hacemos ya lo estamos viviendo no es bastante aburrida nosotros nos estamos volviendo locos imagínense vivir así 13 años de 8 bueno de 8 a 16 años no por eso es que nuestros perros necesitan todo eso que mencioné necesitamos proveer actividades para ellos para que vean una vida feliz si nosotros no proveemos esto para ellos es muy fácil caer en la mentira de ay mi perro necesita otro perro así va a ser más feliz no para nada vas a tener dos perros infelices número 8 ay esto es terrible y también lo escuché muy recientemente si meto mi mano en la comida de mi perro él entenderá que es mía y no tendremos problemas de dominancia es lo mismo como cuando dicen escúpele a la comida de tu perro para que sepa que es tuya y que tú controlas todo sí sí es súper ridículo de dónde viene esto viene de la teoría de ser el alfa de la manada y puede tener repercusiones muy fuertes como enseñarle a tu perro que no es seguro comer si estás presente si usas la mentalidad de es mío le enseñas a tu perro que debe ser más rápido o cuidadoso en sus horas de comida e incrementas las posibilidades de agresión por recursos en este caso por la comida no protección de recursos se llama pero bueno es que sea agresivo mientras tiene su plato de comida no no voy a decir que esto no funciona porque si está vendido temo temo que tal vez le haya funcionado alguien con que le haya funcionado una persona ya valió no entonces antes de hacer esto de meter tu mano en la comida o de escupirle a la comida de tu perro o pegarle a tu perro y meter la comida la mano a la comida al mismo tiempo todas esas tonterías recuerda que tu perro puede hacer mal la conexión del mensaje que tú quieres entregar entonces puede resultar en una de estas opciones yo 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 prefiero que mis perros sepan que mi presencia añade valor no que yo voy y quito las cosas como se me dé la gana no o sea yo quiero que mis perros se sientan cómodos no teniendo un hueso de rodilla al lado al lado mío no hay tema o sea no 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 me puedo imaginar imagínate o sea de verdad del miedo que o sea el miedo la frustración todo de decir es que estoy comiendo y acá me va a quitar mi comida me va a escupir lo que sea que terrible la verdad que terrible no entiendo cómo es que eso llegó a vender alguna vez o sigue vendiendo hoy en día porque creo que muchos lo siguen recomendando pero bueno número 9 si a mi perro no le gusta alguien debo de tener cuidado con esa persona ya que ellos saben si alguien es malo o bueno ok eso a mí me da mucha risa ok lo voy a decir porque me da mucha risa porque mucha gente incluso entrenadores me caen perdón me caen me choca me choca que usen esa excusa para el mal comportamiento para excusar el mal comportamiento de sus perros ese güey tu perro es reactivo no chingues no o sea a tu perro le falta entrenamiento no no lo justifiques de verdad dejen de justificar el mal comportamiento de sus perros con que hay es que no le caíste bien es porque debe de ser malo de que hay le gruñó a mi novio para que se bajara de la cama porque o sea me va a engañar no o sea de verdad no lo justifiquen llamen a un entrenador como yo pero paréntesis de verdad es muy peligroso el hacer justificaciones por nuestros perros porque esto es un mito porque tu perro no tiene un detector de malas personas o sea no si a veces es verdad que pueden percibir intenciones en situaciones específicas antes que nosotros de que ok ah no bueno por ejemplo a mí se me pasó una vez iba con tres perros dos que no eran míos y solo una es mía entonces en periférico estados todos parados de la nada este así tres cuatro coches me empezaron a rodear se empiezan a bajar todos del coche se me quedan viendo pero en eso las otras dos perras eran unas pits se suben no y ya nada se quedan viendo y le hacen no empiezan a gruñear y ya que los güeyes vieron las perras o sea se volvieron a subir y arrancaron en chinga no y yo así de no sé qué iba a pasar pero qué bueno que traigo a todos estos perros o sea ellos lo percibieron antes desde el momento en el que se parquearon todos ellas empezaron a levantar yo estaba en mi pedo ok sí sí percibieron algunas intenciones en situ en esa situación en específico antes que nosotros que antes que yo claro que sí pero no es algo muy usual después de todo eso nunca me ha vuelto a pasar con ningún perro y si me pasara muy frecuentemente me espantaría de que mi perro tendrá algún problema conductual ok este entonces también algo que sucede la mayor parte del tiempo es que el perro simplemente no se siente cómodo con x persona puede ser debido a que no fue socializado apropiadamente no se le expuso ese tipo de persona o ha tenido malas experiencias con las personas a quienes reacciona o el perro se siente intimidado por gente que no encaja en su criterio normal si yo vivo en una casa con puras mujeres tengo puras amigas mujeres y de la nada llega un hombre ok eso no encaja en la normalidad de mi perro mi perro se puede llegar a sentir incómodo esas cosas que pueden incomodar a un perro pueden ser tan simples como edades o géneros por ejemplo los perros que nunca conviven con niños cuando ven un niño no vamos a decir ahí ese niño tiene bien mala vibra bien mal vibroso este pues y puede ser hasta cosas más delicadas como lo son enfermedades alimentos o hasta el ciclo menstrual créeme que tu perro está reaccionando a o sea más a cosas que están fuera de su normalidad y no sea x persona o y persona tiene buen karma buena vibra buena energía o no mito número 10 siempre tienes que ser el alfa para tu perro qué significa ser el alfa en este diccionario que se ha ido creando en el mundo de los perros el alfa significa ser el dominante el que nunca se deja y viene de una teoría que hemos visto que ha tenido errores y es más compleja y flexible de lo que se creía este lo que nuestros perros si quieren de verdad es liderazgo el liderazgo seguro el que les da claridad estructura y comunicación un liderazgo en el que ellos sientan la confianza de buscarnos si es que lo necesitan de acudir a nosotros por ayudas y si es que no saben qué hacer que se sientan seguros de que siempre si ellos no saben qué decisión tomar siempre vamos a tomar la mejor decisión por ellos y que si ellos toman una buena decisión se lo vamos a hacer saber así como si toman una decisión mala este siempre como decía les vamos a indicar lo que está bien lo que está mal nosotros que nosotros podemos proveer y cuidar de ellos en momentos en los que no se sienten también eso es verdadero liderazgo ellos no quieren alguien que los humille y maltrate no quieren un dictador que siempre siempre diga qué hacer y qué no hacer cuando como cuando yo quiero no este no quieren alguien que piensen solo en sí mismo y no en los demás así como tampoco quieren no quieren alguien que no les dé claridad alguien permisivo como la chingada y que algunos días los tenga en el puesto 4 en el puesto número 1 a veces luego en el 3 me entiendes eso es importante a veces no a veces este pelo a veces no no quieren alguien que no sea honesto inseguro y cero consecuente ellos anhelan claridad y confianza en las relaciones se puede ser un propietario amoroso divertido y juguetón pero ahí hay que ser justos y queremos ser también la persona favorita de nuestros de nuestros perros yo de verdad yo no tengo problema dejando que mis perros a veces me salten encima e incluso muestren displays de dominancia como embarrarme las encías cosas sí ya que en mi caso eso me ayudará a crear una estrategia de empoderamiento en el entrenamiento que yo quiero ver con cierto pero ok entonces no no sean el alfa sean un buen líder que ese es el punto de desmentir ese mito y un mito de pilón el mito número 11 los collares de entrenamiento causan agresión y dañan la relación yo nunca le voy a poner un y colar a mi perro porque lo va a volver agresivo jaja yo decía lo mismo lo entiendo porque es un mito común que se ha propagado tanto no sólo en el mundo de los pet people del mundo de los mascotas o sea se 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 ha exparcido tanto en el mundo de los adiestradores que más si tú eres un adiestrador nuevo que de verdad no ha tenido una formación sólida con experiencias con manos encima en en todo lo que hay del adiestramiento ahora sí que en diferentes métodos técnicas que tú no has podido crear tu propio criterio es fácil seguir lo que todos dicen no es fácil decir ay sí 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 es abuso abuso no comentar la foto del que tiene en su perro un prong y decir uy abuso 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 cuando has tomado un curso de 16 días ay no perdón 16 horas o sea me entiendes o sea si es difícil tener un criterio propio si no te has formado bien pero para eso están estos podcasts para que vayan creando su criterio propio y pues ahora sí que le echen ganas no en la formación cosas así entonces sí mucha gente está de acuerdo con este mito por falta de educación experiencia e investigación y pensamiento propio porque a veces por encajar mucha gente de verdad o sea ay si es abuso y tú sabes muy en el fondo qué opinas otra cosa pero bueno entonces veámoslo desde un punto de vista matemático hay miles miles de personas que usan estos collares en sus perros yo me incluyo la mayoría son dueños regulares y otros son entrenadores puede que un número de esos casos tengan temas de agresión o reactividad pero la mayoría no y los que tienen un tema de agresión o reactividad lo tenían desde antes de empezar a usar este collar porque porque poner un prong o un icolar no vuelve al perro agresivo y tampoco significa que sea agresivo yo creo que muchos hemos conocido perros súper súper cariñosos baba y amistosos que usan estas herramientas lo que sí lo que sí daña lo que va a darse un daño es el mal uso de estas herramientas hay personas que al momento de poner un prong o un icolar sin siquiera enseñarle al perro lo que se espera de ellos empieza a jalar 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 o a subir a niveles altísimos hay perros que pueden simplemente cerrarse o someterse pero claro que hay perros con otro temperamento como ya lo hablamos que pueden responder con agresión de hey eso no me gustó ven acá te voy a matar hay perros que reaccionan así y pues sí o sea la neta la neta si tú eres un adiestrador que pone un prong o un icolar sin saber usarlo y empieza a jalonear a maltratar a subir a niveles más alto espero que todos los perros a los que les hagas eso se te rebelen muestran agresión hacia ti y te bajen o sea de tu nube porque así no no es como si usa una de esas herramientas ninguna herramienta se usa así este y ojalá y te formes con alguien que sí sabe usarlas también me puedes echar un phone ok entonces qué pasa no los volvió agresivos no el perro no va a seguir no no va a ir con todos así a te va a morder a ti a ti a ti no para nada es una respuesta el perro se está defendiendo y se vale yo yo también si alguien no me explicara qué quieren de mí güey vete bye no este entonces lamentablemente esto sucede a la falta de educación de varias personas en el medio en el medio de los perros pues que creen que las herramientas se usan así como dios de entender y terminan haciendo daño y es por eso que este mito sigue vivo hoy en día pero hoy lo desmentimos y pues estos son los mitos por el día de hoy ya si quieren más mitos luego nos escriben en los comentarios caro queremos 10 más 20 más o mitos de puros entrenadores de verdad o sea este comenten todo lo que quieren ver por favor compartan lo suscríbanse y ya se viene el episodio número 10 que emoción de verdad compartan esto con todos sus amigos que están interesados en el mundo de los perros que les gusten los perros este o que les gusten y no tengan un perro o sea compártanlo infórmense hagan sus investigaciones comentarnos cualquier duda denle like activen la campanita y recuerden que estamos aquí en youtube y en otros servicios de podcast aparte de spotify y esto sería todo por hoy canijos que tengan un excelente día una excelente semana este buen regreso a la nueva normalidad creo que se podría decir cuídense de verdad los queremos bien y si no tienen que salir quédense en su casa aquí disfrutando patitas al aire con caro arte haga felices entrenamientos bye bye